Este próximo miércoles 10 de abril no te pierdas Támesis y su historia a partir de las 8 de la noche. Uno de los acontecimientos culturales más importantes del siglo XX. La procedencia del milagroso señor caído, personajes y anécdotas. No dejes de verlo por Támesis TV, contando lo que somos.